Y de hecho, canciones que tú cantabas cuando la otra etapa de tu carrera las hiciste ahora modernas Exactamente, como Baila Conmigo, que también tenemos el video por ahí guardado Levantamos los brazos No, pero no el primero Vas a poner el nuevo Allí está el nuevo Aquí está Tatiana, Baila Conmigo en Desvelados y vamos al primer concurso de joya Ahorita regresamos, no me le cambies Gracias por ver el video 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 Esta historia continuará